Seguimos recorriendo lo que es la feria minorista del Mercado Central. Un poco me gusta dar vuelta por estos pasillos porque ahí voy viendo las ofertas. Mirá, todos los negocios tienen estos, los carteles en amarillo con el nombre del producto y las ofertas vienen grandes. La verdad es que uno tiene que salir a caminar primero por los pasillos de esta feria minorista y ahí va encontrando diferentes productos y diferentes ofertas. En el medio de la feria tenemos esta gran y espectacular cocina, que ¿quién tiene adentro? Diego Gabona, por supuesto, nuestro cocinero estrella. Pásame la polenta. Esta polenta es de una segunda marca, pero es muy muy buena y acá en el Mercado Central encontramos este paquete, medio kilo, 22 pesos. 22 pesos. 22 pesos. ¿Cuántos platos podemos sacar con medio kilo? Un montón, un montón. Cerca de 8 o 10 platos. Muchísimo. Entonces, estas son las ofertas que hay que encontrar. Por ahí, segundas marcas que están a mitad de precio, que son las primeras marcas en los almacenes, pero que son tan buenas en calidad igual. ¿Qué vamos a usar nosotros para acompañar a esa polenta? Uno de estos cortes. Creo que es vacío, Diego, lo que vamos a usar. Vacío. Vacío. Estos cortes, recordemos que en el Mercado Central, asado, matambre y vacío, están a 149 pesos hasta octubre. Ese es el compromiso del Mercado Central con estos tres cortes. Entonces, arranquemos con la polenta. Arrancamos con la polenta, ponemos una sartena o cacerolita, lo que tengamos en casa. ¿Sí? A fuego fuerte. Le agregamos leche. Voy a hacer la receta de mi madre, ¿eh? Leche y el caldo. ¿Cuánto de leche, Diego? A ojo. A ojo, ok. A ojo. Los tomates pasados en la heladera, los puse a hervir. Le hice una cruz. Los puse a hervir, los pelé. Entonces, ¿se va haciendo esto? Vamos a revolver estos polentas instantáneas, ¿sí? Ahora parece muy líquido, pero apenas se enfría un poquito, ¿ves? Ya va cocinándose. Yo como tengo que la polenta es espesa, le agregaría más. ¿No hace falta? No, porque eso va a enfriar y va a endurecer, ¿eh? Ah, ok. Vacío. Dos horas y media al horno, horno mínimo, ¿sí? Cerramos acá. Mirá. ¡Opa! ¿Cómo lo ves? Vamos a desmenuzar este vacío, miren. Así, atenedor. ¿Cómo lo ves ahí? ¿Querés que se lo agreguemos ya a la polenta para ganar un poquito de tiempo? Miren lo que es esto. Este vacío lo hicimos en el horno durante dos horas y media. Uy, miren la textura de esto. Guarda que unas buenas empanadas podemos hacer de acá, ¿eh? Un pastel de papas, un pastel de papas y batatas. ¿Sigo revolviendo? Miren qué bueno que está. Sí, igual eso ya va a estar, ¿eh? Le sacamos el laurel. Yo a esto le puse un toquecito de laurel. Ajo, sal, pimienta. Y al horno dos horas y media con un chorrito de agua para que no se nos seque. Y otra cosa clave. Polenta lleva siempre la salsa de tomate. Vamos a ponerle, como hacía mi madre, queso abajo. Servimos la polenta bien caliente con la salsa bien caliente. Así después levantamos y tenemos el hilo de queso. Polenta con este vacío. Mirá. Viste qué rápido lo desmenuzamos, ¿no? Quedó súper, súper tierno. No, 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 no Gracias.